Bueno, la idea un poco es contarle que vamos a estar presentando un producto que tiene para ensilaje de maíz, que tiene bacterias homofermentativas, eterofermentativas y además que tiene enzimas. La idea un poco de mostrar este producto es que conozcan la marca, que conozcan cómo funciona el producto y dentro de la charla que queremos presentar queremos hacer mucho foco en cómo trabajan las enzimas, tanto a nivel de ensilaje como a nivel de animal. Las enzimas pueden trabajar en dos lugares, uno al principio del momento de fermentación, que nos ayuda a liberar sustrato para mejorar el sustrato para que las bacterias tengan alimento para que puedan crecer, sobre todo en cultivos difíciles, estresados, sobre todo estos últimos años. Y el segundo aparte donde trabajan las enzimas es a nivel de respuesta animal, o sea, ayudando a tener una fibra más aprovechable, más digestible, que eso en vacas de alta producción de leche, donde muchas veces la fibra termina limitando el consumo, es una muy buena forma de estimular el consumo. Entonces la idea un poco es mostrar no solamente datos teóricos, sino datos técnicos, con resultados a campo donde se ve cómo mejoramos el consumo, cómo mejoramos la digestión de esa fibra y cómo eso puede llegar a mejorar la respuesta productiva de esas vacas. El costo de beneficio, la verdad es que dentro del costo que tiene picar un silo de maíz, el costo de inocular, nosotros lo estamos calculando entre el 1 y el 2% del costo total que tiene picar un maíz, entre el cultivo más el picado, así que creemos que es un costo relativamente bajo para los beneficios que tiene inocular, porque no solamente tiene esta mejora que nosotros decíamos el tema enzimático, sino toda la porción de bacterias que generalmente cuando uno inocula, uno lo que está buscando son los beneficios de la bacteria, que uno está recuperando más materia seca de mejor calidad y con eso ya se está pagando el uso de inoculantes. Además tenemos que pensar que en un momento del año, en un momento específico, estamos generando el alimento para todo el año, entonces tenemos que asegurar que ese alimento se conserve bien y que no haya ningún factor que nos pueda llegar a afectar ni la cantidad ni la calidad de ese alimento.